A través del programa TAS que lidera la Secretaría de Educación de Tuluá se anuncia que este programa llegará a las instituciones educativas urbanas. El programa TAS, Tema de Amor por la Sociedad, es una iniciativa que busca que esa palabra que identifica el sonido de las armas se convierta en una sigla que exprese el avance de la producción del campo, enfocados en que los estudiantes conozcan de la historia de sus regiones y al mismo tiempo realicen prácticas en las labores del campo que aplican en la distribución de sus alimentos, obteniendo insumos para beneficio propio que invierten en sus estudios profesionales. Actualmente se estudia la posibilidad de que este programa llegue a la zona urbana. Estamos adelantando, el alcalde John Jairo Gómez Aguirre está adelantando todos los procesos para que esta aula pedagógica, como la hemos llamado, pueda ser desarrollada en la institución educativa Corazón del Valle. Busca que se haga la práctica en todas las instituciones educativas de todas las TAS. Buscamos no letra muerta, sino que sea la práctica, enseñar con el ejemplo, y eso lo estamos logrando. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.